¡Ay! 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 Sin mis animas y amor que en ella cada vez más es que de verdad no hay nada será que esta vez es el final, ¿tienes eso para hacerle mal? No, no, calla si no tienes ni nada Si la culpa de todo me hace ya No se olvide mi sonrisa en un lugar No quiero estar Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que da Cuando veo tus ojos sin fuerza Sin mis ánimas y amor en el aire me han dado a besar Si es que de verdad no hay nada Será que esta vez es el día Si es que de verdad no hay nada 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 No, no, calla si no tienes ni nada ¡Aplausos! ¡Aplausos!